La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Máquina financiera. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos ven en todo el mundo. Queremos agradecer también porque nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Queremos también hacer referencia a las personas, anunciantes, emprendedores de habla inglesa que tienen interés en el programa y su contenido, que nos visitan en las redes sociales que son multilingües. Y tenemos un mensaje especial para ellos. To answer our English-speaking viewers and followers, and also to entrepreneurs, advertisers, and sponsors interested in the lingüed markets. Yes, we have many advantages for each and every one of you. Yes, management for everyone TV has for you superior performance with adaption to your advertising investment with innovation and creativity, and also creativity. Management for everyone TV has for you direct, useful, and effective two-way communication with your client because we provide information of interest and utility for economically active public multi-targets. Millenials and more with purchase power in multi-localities, regional, national, and multinational. We have convergences of advantages for our advertisers and sponsors with competitive study of your brand and product for marketing, treatment, and presentation of your product with the advantages that your investment deserves. Here, in management for everyone, we have for you content development and digital strategy, digital marketing, for your particular objectives in your own networks, and direct communications with your clients or future clients, for your multimedia campaigns, for your multimedia campaigns, and strategies, and social networks, and tailor-made. Management for everyone TV reaches with a very high economy. We have a very high economy. We have a very high economy. and we have a very high economy, and the clients find points of interest in our sections. We have experienced business. We have experienced entrepreneurship, lifestyle, finance, and investments, real state, technology, and critical information in economics and politics. We have a big advantage in the entrepreneurship markets, business to business, B2B, Business to Consumers, B2C, and Consumers to Consumers, C2C. We reach clients from a large market that are bilingual, viewers of Roku TV, 305, Web TV, and social networks. And of course, mobile apps. We have the advantage of integrating marketing strategies with your advertising or marketing managers. Or we can also provide our outsourcing services in advertising, marketing, and public relations. Management for Everyone is a hub for the development of new businesses. So, come with me. And remember, work like nature. Do what is necessary and do it well. And remember, work like nature. 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 And remember, work like nature.